5% del presupuesto total. Desde que tome posición del cargo de presidente, voy a enviar una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución y para que se establezca en la Constitución un capítulo de austeridad de Estado. Esto es para que haya límites en los sueldos de los funcionarios públicos. Porque yo puedo, como presidente, tomar la decisión de bajar los sueldos del Poder Ejecutivo. Lo voy a hacer empezando por mi sueldo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente Vicente Fox y no van a haber prestaciones adicionales. Es más, ni siquiera voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Vamos a llevar a cabo un gobierno austero, acorde con la situación de nuestro país. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. La primera acción que Andrés Manuel López Obrador tuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, fue la reducción del 15% de los salarios que se tenían en la administración anterior. El ingeniero Cárdenas me invitó como asesora en Derechos Humanos. Después Andrés, pues tampoco, me dijo, no te vayas, quédate aquí, vas a ganar menos. Es bien lindo, me encantó, me encantó que me dijera eso. Vas a ganar menos, pero quédate. Ahora mismo, como diputado, tengo muchas más prestaciones que las que tuve como secretario de gobierno. No tenía acceso, por ejemplo, a autos nuevos, a viajes al extranjero, a viajes en el interior de la República. Todo estaba restringido. Había un sistema de austeridad, pero los ahorros consolidaban financieramente al gobierno. Pero no solo para que estuviera fuerte financieramente, sino para que hiciera cosas. Y la verdad es que en el gobierno para nosotros ha sido muy importante todo un esquema de ahorros que implementó Andrés Manuel y de austeridad en las formas. Esto es una cosa muy juarista. Uno de los mejores gabinetes que ha tenido el país ha sido el gabinete del presidente Juárez. Y por eso, porque eran gentes con principios, no solo inteligentes y patriotas, sino gente honrada, surcían sus trajes, sus uniformes. Nosotros realmente creemos que la posición, la autoridad del gobierno no le viene por los trajes que use cada uno de los miembros del gobierno, ni los autos, ni los guaruras que le anden siguiendo, sino por la honestidad, por hablar con la verdad y por estar haciendo realmente cosas en beneficio de la gente. En el momento en que yo entro a la Secretaría de Gobierno, yo disponía de 65 asesores. ¿Para qué quería yo 65 asesores? Me limitaron a 5 asesores y pude perfectamente desempeñar mi trabajo. Cuando yo llegué a la Secretaría de Desarrollo Social, había 200 personas en la oficina de la secretaria. Nosotros tomamos una determinación, que fue una determinación dura y difícil, pero muy importante, es decir, realmente quedémonos con la cantidad de gente que requerimos para operar. Y en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social había 8 personas. Y con 8 personas hicimos todo el programa de desarrollo social. Luego tuvo todo un sistema de mejorar compras y licitaciones. Porque es impresionante lo que se gasta en los aparatos burocráticos. Y ya no hablemos de la corrupción. Había, por ejemplo, volvemos a las compras del sindicato, los uniformes o los zapatos, ¿no? En el caso concreto de los zapatos, me acuerdo muy bien que visitamos a la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y les dijimos, oigan, vamos a abrir la licitación para 80 mil pares de zapatos y queremos que se inscriban. Entonces nos decían ellos, pues no, 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 no tenemos mayor interés. ¿Y por qué? No, porque ese territorio le corresponde a fulano. O sea, eso, eso como que ya le pertenece a, no, no le pertenece a nadie. Y aquí interviene el sindicato, que ese es el otro asunto. No sé por qué razón, este, quien te tiene que proponer que zapatos vas a comprar a los trabajadores, son los líderes sindicales. Todo, pues siempre había tradicionalmente, desde hace 15 años, un proveedor en donde había sobreprecios, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que se ponían de acuerdo con el proveedor X, que ya tenían apalabrado, con el que tenían, este, los enjuagues, y ya te pedían un zapato que tenía que tener una agujeta color azul o roja, este, con tales características. Entonces ganaba siempre el mismo. Finalmente, para poner este ejemplo concreto, llega un acuerdo con la Cámara del Calzado, se baja un altísimo porcentaje el costo, digamos, de esa prestación, y ahí ahorras dinero. Pero mira, en esto de los zapatos intervenían hasta diputados del PAN, y acusaciones en la prensa y toda una serie de cosas. Muchos diputados de oposición, representando a estos empresarios corruptos, este, se nos vinieron encima, incluso diciendo que la corrupción era de nosotros. De ahí agarrá, me hicieron la fama, pues, de autoritario. Además Salinas, este, contribuyó mucho en eso, pero porque no permitimos que siguieran cebándose en el gobierno de la ciudad. En el presupuesto de la ciudad. Cuando yo llegué a la secretaría, me dijeron de pronto, al poco tiempo, pues, porque fui revisando cosas poco a poco, que había 400 partidas de papelería. Yo dije, caray, yo he sido profesora universitaria toda mi vida, he trabajado en esto, conozco de papeles y de papelerías y plumas, y me imaginé, ¿qué 400 artículos puede haber de papelería? Y me di cuenta que había de todo. Había las monografías que utilizaban los hijos de los trabajadores o de las trabajadoras en las escuelas, había el clip 1, 3, 5 y 9, había el folder verde, el amarillo, el rosa y el azul, de tal tamaño, de tal forma, por si se ofrecía, por si a alguien le gustaba, había kilómetros de papelería. Ahí la oficialía mayor hizo un trabajo espléndido para reducir el gasto innecesario de papelería. Pero digo, yo misma, desde el escritorio, con ayuda del director administrativo de la secretaría, empecé a revisar y dije, no. Y las partidas todas sumadas de todo lo que podía ofrecerse algo de papelería, las redujimos a 80. Casi por, de manera natural, como un flujo que se van dando, conforme pasan los días y conforme se van dando las cosas, empezamos a notar cómo el dinero empieza a rendir. Hemos hecho un ahorro muy importante de los recursos. El programa de austeridad nos ha permitido ahorros superiores a los 11 mil millones de pesos. Con esos 11 mil millones de pesos de ahorros, que derivan de la reducción de los salarios de todos los funcionarios de alto nivel al inicio del gobierno, la eliminación de los gastos de representación, la restricción al número de asesores por secretarías, la eliminación de cargos de estructura, como las secretarias privadas, que no tenían ningún, no se prestaba un servicio para la ciudad, la no compra de vehículos nuevos, las restricciones en los gastos de gasolina, papelería, telefonía, telefonía celular, nos han permitido 11 mil millones de pesos y de recursos fiscales, en donde todos se han ido a financiar los programas de desarrollo social. Yo tengo mucha confianza en que vamos a poder enfrentar las cosas, porque es mucho el desperdicio. Y además tengo la experiencia de aquí. Nosotros aplicamos un plan de austeridad y le hemos dado como cuatro o cinco vueltas a la tuerca y el gobierno funciona. En México hay recursos suficientes, a pesar de que nos han saqueado por más de cinco siglos, hay todavía muchos recursos que bien administrados pueden permitir dar seguridad a todos los mexicanos, desde la cuna hasta la tumba. Y esa es nuestra propuesta. Gracias. 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 Gracias.